Este programa es presentado por Gran Pollo, Gran Pollo que te espera, con sabor a Venezuela. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado. Duélale a quien le duela. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a la entrevista a través de EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo. Ya estamos todos listos aquí, equipo técnico y profesional madrugador de esta tu planta televisiva y tus mejores plataformas digitales para, desde nuestro corazón, llenos de energía, cuando clarea en cualquier parte del mundo que esté cerca de la nuestra, en otro ya está de noche, ¿por qué me meto en estas cosas? Por cierto, este, Google Boy, hoy la palabra, la palabra es cuchufleto o cuchufleta, según el género, porque me estaba yo recordando de la rabieta que agarré con la señora Carmen Zuleta y dije, esa es una cuchufleta. Pero, ojo, yo ya les voy a recordar a quienes no estaban ese día, de dónde es que viene para esta nueva parte, para esta nueva etapa de la entrevista, la introducción de este personaje de la cultura llamado Google Boy, Jesús Google Boy se llama, porque un día me di cuenta de una ignorancia de mi parte, de mi parte, que resultaba imperdonable por la educación que me dieron mis padres y la educación que he recibido, pues. Y yo dije, no puede ser, aquí hay que introducir un culturizador, ese es Google Boy, quien hoy nos va a decir qué indica, qué determina el término cuchufleta. Muy bien, y Jimmy Durán, por favor, colócame como encuesta, mi querido amigo, ¿crees que realmente Rodolfo Hernández va a restablecer todas las relaciones con el régimen de Maduro? ¿Sí o no? Muy bien, ¿qué pasó mientras dormíamos? Amigas y amigos, ¿qué pasó mientras dormíamos? Ah, epa, antes, aquí está todo el equipo, que los va a saludar desde el corazón a la cuenta de uno, las dos y a las tres. ¡Buenos días! Muy buenos días para todos. Ahora sí, ¿qué pasó mientras dormíamos? Amigas y amigos, Ya, ah, pero ella va a seguir. Bueno, vamos de inmediato, amigas y amigos, a revisar qué ha pasado en Colombia. Miren cómo van las cosas. Ya parece que en el pacto histórico sacan las cuentas, se dan cuenta que no pudieron, no pudieron atacar a Rodolfo Hernández llamándolo uribista y ahora van a pretender, oigan bien, llamarlo petrista. De manera tal que quienes estuvieran absolutamente convencidos de votar contra Petro, votando por Rodolfo Hernández, pudieran confundirse y decir, no, espérate, el viejito comete algunas locuras y tal, ¿no? Y si es exactamente lo mismo que Petro, pues mejor votar por Petro, qué carrizo, no fuñimos. Esa es la estrategia. Ya saben que está Petro por debajo, unas décimas en las nuevas mediciones de Rodolfo Hernández. Vamos al diario El Espectador. Inmediatamente, Gustavo Petro a Rodolfo Hernández. Hagamos un gran acuerdo nacional. Simón, súmbate. Ajá. Mira. Ahora hay más gente tocando con Simón. Dame el volumen para yo agarrar ritmo aquí. Muy bien. Leo. Hagamos un acuerdo nacional. Petro hizo esta propuesta porque considera que el programa de gobierno de Hernández es cada vez más parecido al nuestro. Miren, ya lo quieren hacer parecer a él. Tan desesperados en ese comando. Gustavo Petro le propuso a Rodolfo Hernández hacer un gran acuerdo nacional después de la segunda vuelta presidencial, que tendrá lugar el próximo 19 de junio. Desde hace unos días, el candidato del Pacto Histórico ha mencionado que varias propuestas de Hernández empiezan a parecerse mucho a las suyas, al menos en esta última etapa de la contienda presidencial. De hecho, este miércoles Petro se refirió a Ángel Becasino, quien fue su estratega en 2018 y que ahora asesora la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández. Lo señaló como el posible responsable de las similitudes entre uno y otro. En ese sentido, finalmente les cuento, Petro manifestó que ha visto como el exalcalde de Bucaramanga expresa públicamente un programa de gobierno cada vez más parecido al nuestro. Bueno, ya va que tengo una llamada aquí. Espérame un momentito. Voy a ver aquí. ¡Aló! Ya va, ya va. ¡Aló! Ya va. Espérese, espérese. Venga conmigo. ¡Aló! Pero bueno. ¡Aló! Sí. ¡Ingeniero! ¿Qué fue, hermano? ¡Oh! Ingeniero, lo felicito. Está bien, no lo llamo viejito. No, 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 lo de Cacorro lo dije fue con... Ingeniero Rodolfo, por favor. Tranquilo, tranquilo, ya está bien. Es que usted como habla así, yo pensé que estaba bravo conmigo. No, vea. No, 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 Rodolfo, no. Usted es la superestrella, hombre. Sí, sí, sí. Yandri, que te está enviando una cosa a Rodolfo, que no lo llamemos viejito. Que cojamos pista. Sí, sí, sí. Sí, ingeniero, ya, de inmediato lo colocamos. Presidente, un abrazo para toda la familia. Venga, pon lo que te puso él, que está sorprendido de cómo con tan poco tiempo en la campaña presidencial, ahora lo sigue todo el mundo. Dale a ver, dale a ver qué fue lo que nos envió. Buenas noches, esto es Código Caracol. A propósito, el candidato Rodolfo Hernández, que viene creciendo en las encuestas, le ha metido el acelerador a su campaña. Lo está haciendo por la paz mundial. Lo hace por los desamparados. Lo hace por los derechos de las mujeres. O por los animales. Tengo un compromiso. Que los colombianos más pobres tengan un mejor vivir. Me dije, ese hombre sabe lo que hace. Es alguien que entiende todo sobre la vida. Que conoce la respuesta. Lo seguiré a donde sea, señor. Se está despertando el imperativo categórico. Y cuando se despegue, nadie es capaz de pararlo. Y mírenme bien la cara. No les voy a fallar. No les voy a fallar. ¡No les voy a fallar! Ingeniero, buenísimo. Buenísimo. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No se me moleste. No se me agite, por favor. Dele, pues. Yo estoy pendiente. Estoy pendiente. Dejo la cosa aquí. Estoy al aire. Pero cuando usted quiere, ingeniero. Muy bien. Rodolfo Hernández. Simpático el tipo, verdaderamente. Seguimos. Simón, por favor. Ponga usted toda su banda sonora. Muy bien. Vamos al diario El Tiempo de Bogotá, que nos da cuenta de lo que dicen en el Partido Liberal. Venga, pues. Diario El Tiempo. Partido Liberal. Todos los caminos conducen a Rodolfo Hernández. Desde el pasado 29 de mayo, fecha en la que se eligió a los dos contendores para la segunda vuelta presidencial, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, el Partido Liberal inició consultas con sus bases. Miembros de asambleas, ediles, concejales, sectores LGBTI, entre otros, analizan a quien darle el apoyo. Hasta ahora se conoce que más del 90% de las personas dicen que hay que irse con el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Finalmente, yo les digo, el partido ha resuelto también reunirse con los congresistas electos. Finalmente, les digo, en Senado dicen que hay que irse con Hernández. La discusión alrededor del tema comenzó al mediodía de este miércoles y a las 4 de la tarde... Me están llamando otra vez. Y a las 4 de la tarde... A ver, espérate. Un momento. ¿Aló? ¿Aló? ¡Hombre, Gustavo! Desde que no te veía, hombre. Sí, desde Bogotá, con los círculos olivarianos. No lo digo, pues. No lo digo. No lo digo. Pero si el viejito es el rey del TikTok, ¿por qué te molesta? ¿A que tú también? ¿A que tú también? Mira, métete en la cuenta, Yandri, dice... Aquí está diciendo el economista Petro que te metas, por favor, en la cuenta de él, de TikTok. Va, por supuesto. Nosotros somos equilibrados, Gustavo. Aquí es puro equilibrio, compadre. Cuente con eso. Cuente con eso. No se moleste. Eso sí, no me tire a Francia a Marquez. Ella mira como así, como feo. No sé. Además, te está dejando quedar mal porque dice que esto va a ser eterno, que es de largo alcance. Tranquilo, Gustavo. Tranquilo, 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 hermano. Tranquilo, tranquilo. Cambio en primera. Ah, no, perdón. Dios mío. Bueno, la tuya. Pues la tuya, Gustavo. La tuya. Pon la cosa, papá, para no quedar mal. Pon la cosa para no quedar mal. Aquí te la ponemos, Gustavo. Dale. Arriba, porque baile, cojota. Arriba, porque baile, cojota. Sí, sí, sí. Es que me acaba de decir que él no es viejito y que es mucho más enérgico que Rodolfo Hernández. Dale, 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 dale. El sonido. No te estás amateando como que son un pincuantito. Tirándolo para arriba, porque baile, cojota. Vale. Muy bien. Venga, 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 venga. Porque el tiempo apremia. Vamos al diario El Tiempo, amigas y amigos. Y esta noticia es seria, trascendente y vinculante con la Colombia de hoy. Ustedes dirán, ¿de qué se trata? El diario El Tiempo, como todos los diarios del mundo, mientras dormíamos, ha titulado como de principal información la muerte del capo del cartel de Cali, su máximo jefe, Gilberto Rodríguez Orejuela. Los últimos momentos del gran corruptor de la mafia lo refieren de la siguiente manera. A las 6 de la tarde del martes, en un centro asistencial anexo a una cárcel de mediana seguridad en Estados Unidos, murió el capo del narcotráfico, Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los protagonistas de la sangrienta guerra entre carteles de la droga que atemorizó al país, atemorizó al país en la década de los 80 y mediados de los 90. A los 83 años de edad y mientras cumplió una sentencia de 30 años de prisión por narcotráfico, murió el escapo por una complicación, por un linfoma cerebral. Miren, recuerden que el dinero del cartel de Cali se sindicó como importante para una campaña electoral. Lo refieren en este recuento del diario El Tiempo. Finalmente leo yo este párrafo. Los giros que llevaron al proceso 8000 en las elecciones presidenciales de 1994, los dos candidatos más fuertes eran Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrán Arango. Al final se impuso Samper Pizano con el señalamiento de Pastrán Arango de haber logrado el triunfo por el ingreso de dinero entregado por los hermanos Rodríguez Orejuela. Ya va, espérense un momentico que está sonando un teléfono aquí otra vez. A ver, ¿eh? ¿Aló? ¿Buenas? A ver, Rodolfo, ingeniero. ¡Eh, qué rápido, qué pronto! ¿Y los huevitos pericos cómo están? ¿Están en la cocina donde grabó el mensaje el domingo? ¡Ah, Dios mío! Sí, yo me imagino que usted mismo es el que cocina en la casa. Sí, lo de Rodríguez Orejuela, sí. Sí, claro, eran los tiempos de la guerra entre, entre, a ver, el cartel de Cali, donde estaban los Rodríguez Orejuela, y el cartel de, el cartel de Medellín con Pablo Escobar, sí. Que mató a Luis Carlos Galán, tiene usted razón. Claro, el gran presidente que iba a ser del nuevo liberalismo, sí. Lo mataron en un acto público, sí. Dígame, 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 don Rodolfo. Ajá. Yandri, que esto es importante. ¡Ah! Mira cómo le sacó la vuelta a Rodolfo Hernández a lo de la muerte de Rodrigo Orejuela. Que, que, eh, y si yo, por eso le digo, le digo, Rodolfo, ingeniero, usted tiene que cuidarse, ¿oyó? Tiene que cuidarse, miren lo que pasó a Galán. Entonces, es su inspiración. Bien, mira, esto parece responder Yandri a quienes dicen que el viejito es ese hueco. Que no, él tiene su, su inspiración. Bueno, ya lo colocamos, ya lo colocamos. Adelante, ponlo a full pantalla, ponlo, 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 dale. Derrotaremos a una casta política que, en merced a la manipulación de los instrumentos del Estado, en forma abusiva, ha querido oprimir al pueblo colombiano. La médula espinal, lo que tiene acabado a Colombia, es que está administrada por gran mayoría de políticos ladrones. Redimir a la inmensa mayoría de conciudadanos, oprimidos por la miseria. Generar una emoción, una ilusión, que los colombianos más pobres tengan un mejor vivir. La mejor riqueza de un país, es un país sin pobres. No capitularemos, ni haremos, ni haremos transacciones con quienes se oponen a la renovación de Colombia. Todos esos políticos ladrones, yo sí les digo, recen para que yo no gane. ¡Derrotaremos! Uh, 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 uh. Aliado incluso de Álvaro Uribe, contra quien se dio durísimo Rodolfo Hernández, aunque Rodolfo Hernández ha dicho que aprecia mucho a Álvaro Uribe, porque le ayudó mucho en lo que ha hecho de política hasta los momentos. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Decía Pacho Santos, Francisco Santos, el ex vicepresidente, que había que tener muchísimo cuidado, había que proteger mucho a Rodolfo Hernández, porque es la única barrera protectora entre la libertad, la democracia o caer al vacío de los regímenes dictatoriales. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Tenemos muchísimo más del recorrido informativo. Vayan ustedes cogiendo pista y no les voy a pedir perdón. Yo sé que ustedes entenderán que si me llama Rodolfo, si me llama Gustavo, yo a Gustavo y a Rodolfo les tengo que atender. Tampoco es que no, ¿no? Ya venimos. Duélale a quien te duele.